El modelo Alcatraz cuya belleza y diversidad de diseño nos permite jugar con elementos arquitectónicamente distintivos. Esta es una vivienda completamente independiente que cuenta con tres recámaras, uno y medio baños, cuenta con sala para que reciba a sus invitados, además un pasillo de servicio, comedor y venga para acá, cocina de este lado. Todo esto distribuido en dos plantas con 80 metros cuadrados de construcción. Además cuenta con un espacio integrado en la parte frontal de la vivienda para dos automóviles y un patio en la parte trasera. Y todo esto da una suma de más de 108 metros cuadrados de terrenos. Pensado para cumplir o ajustarse a las necesidades de cada familia, el modelo Alcatraz tiene la posibilidad de ampliarse de una manera eficiente. Para esto Urbi pone a tu disposición planos arquitectónicos con indicaciones precisas. Esta vivienda se entrega con equipamiento, loseta en la planta baja, en la parte superior se encuentra con laminado, closet y además, ¿qué le parece esta bonita cocina integral?